Seguimos en Chile con Daniel Prieto Vial, presidente de la Fundación Destino, hablando de la historia de Chile, esa impronta española, esa impronta araucana, la Inca, y todo el periodo desde la Conquista, el Virreinato, la Guerra del Arauco. Pero hay dos personajes en Chile que son característicos ya de su historia dependiente, José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins. Y es siempre cuando uno habla con un chileno y dice, o soy carrerista, o soy ojiginista. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos personajes? Curioso que esa división existe hasta el día de hoy, es notable. Bueno, nosotros tenemos entre unitarios y federales, todavía hay algunos que recuerdan eso como si hubiese sido ayer. Claro, bueno, curiosamente en ese esquema el aliado del directorio de los unitarios era Bernardo O'Higgins, y San Martín también. Y el aliado de los federales fue José Miguel Carrera, y más tarde Carlos María de Ardian, en cierto modo, y otro, ¿no? Francisco Ramírez, Estadís Lalo López, en la primera etapa después de Estadís Lalo López, llega a un acuerdo con el directorio. Bustos, no sé, y algunos personajes, claro, en Córdoba, algunos personajes también en San Juan, y que hubo levantamiento a favor de los federales, y hubo un movimiento a favor de los federales muy fuerte en Córdoba también. Y hubo una gran división en Córdoba. Al final, ellos cuando se combinan con los recursos que le mandan a San Martín O'Higgins, a través de Mendoza, y con la gente que le manda los recursos de Martín de Córdoba, la ONU de Buenos Aires, se van inclinando los poderes de Córdoba hacia los comunitarios, porque tenían más recursos de ellos para poder financiar milicias y enfrentar a los otros sectores que eran los federales. Perdón, nombraste en un momento San Juan. Sí, también. En San Juan es un movimiento que apoya a los caudillos federales. Entre ellos están los Fernández de Maradona, que son descendientes, perdón, antepasados, digo Maradona, que vinieron a mediados del siglo XVIII, llegan a San Juan, y luego se destacaron, incluso uno fue vicario del obispo y tuvo mucha importancia. Pero sigamos entonces con los personajes de O'Higgins. Bueno, mira, O'Higgins es un hombre que llega a Chile en 1802, porque su padre había muerto, había sido el guerrer del Perú. Él se llamaba Bernardo Riquelme, se llamaba Bernardo Higgins. Y acá es introducido, curiosamente, la familia Prieto por un señor que se llamaba Ángel Prieto Vial, que era el que organizó un movimiento secreto de tomar conciencia de la situación del imperio entre los jóvenes. Estos jóvenes aristócratas militares que dirigían la fuerza, donde estaba el ejército profesional de Chile, que era justamente Concepción, tenían mucho interés en saber qué es lo que le estaba pasando al imperio, cuáles eran las amenazas, cuáles eran las situaciones. Y ellos hacían unas reuniones secretas de noche, después del toque de queda, después del sereno, por eso se les llamaba los duendes, y tenían esta especie de reuniones clandestinas que a veces duraban hasta las 5 o 6 de la mañana, hasta que se levantaba el toque de queda, que era como a las 6 de la mañana. Y pasaban toda la noche analizando con algún personaje que ellos convidaban la situación. Y entre ellos les dijeron, mire, curiosamente llegó a Chile un joven que es hijo del virrey del Perú. Esto es medio clandestino, pero ustedes quizás deberían conocerlo y deberían saber que él es hijo del virrey del Perú, y el que acaba de morir. Y era Ambroso, que era Ambroso Higgins, y su hijo era Bernardo Riquelme, como se llamaba en esa época. Y los Prieto, uno de los abogados que estaba en esos grupos de los duendes, que se llamaba José Antonio Prieto Real, hermano de Ángel, Ángel era el director de los duendes, un joven oficial de la milicia, y que era terrateniente, y que era gente muy importante en esa zona, los que organizaban esto. Antepasados tuyos. Sí, antepasados míos, porque yo soy varias veces Prieto, así que soy descendiente de Don Ángel Prieto, también estoy cinco veces emparentado con el presidente Prieto, así que es una situación media rara. Pero bueno, por eso conozco todos estos detalles de la historia de la familia, que son poco conocidos en la historia, a pesar de que hay historiadores que hablan de esto. En alguna oportunidad yo lo he revisado. Fernando Campos Javier, por ejemplo, habló mucho de los duendes y de la organización secreta que se forma en Concepción. Con una serie de jóvenes oficiales que eran subtenientes, alferes o tenientes de algunos capitán, gente joven, que más tarde fueron los grandes próceres de la historia de Chile, y muchos de ellos presidentes de Chile. Bueno, y ellos le cambian el nombre a este Bernardo Riquelme. José Antonio Prieto le consigue como abogado, trabajaba en el bufete de Juan Martínez de Rosa, le consigue cambiarse de nombre de Bernardo Riquelme a Bernardo Riquelme. ¿Y cómo es a Bernardo Riquelme y no el del padre? Porque él era hijo natural. Era un hijo que había tenido cuando don Ambroso Riquelme había sido gobernador de Chile. Desde muy joven había participado en la refundación de Osorno, y después en la reorganización de Concepción, y después finalmente fue gobernador del reino de Chile, o sea, de todo Chile, no solo de Concepción, sino que de todo Chile. Y este personaje lo hizo bastante bien. Era el marqués de Osorno, el varón de Madre Nari, que más tarde fue el virrey del Perú. Y tuvo un hijo con Anita muy joven, que algunos dicen que tenía 13 años, otros dicen que tenía 15, y él tenía como 49. Cuando pasó por la hacienda de la familia Riquelme, en la zona de Chillán, una familia muy importante, porque la gente piensa que esta familia Riquelme no era importante, eran los principales hacendados de la zona. El gobernador pasaba, no por cualquier campo, pasaba por el principal campo a arrojarse. ¿Y esto es en Perú? No, en Chile, en la zona de Chillán, al norte de Concepción. Entonces, él de repente ve a esta niñita tan bonita, o tan extractiva, y ella como que se enamora de él, y él se aprovecha un poco. De hecho, es que de repente esta niña queda embarazada, y la familia lo encuentra vergonzosa. Y él, como administrador del imperio, no puede aparecer como mezclándose con una criolla. No los autorizaban a los administradores. Esos fueron los problemas que tuvo los criollos con los administradores del rey, cuando los borbones pusieron tantas rejecciones y dificultades para integrar a la sociedad local con los administradores del imperio que venían mandados por España. El hecho es que, a los tres días de haber nacido, Bernardo O'Higgis, o Bernardo Riquelme, como se le llamó en ese momento, se le sacó a su mamá, y se le entregó una nodriza. Y después se le entregó a una gente que lo manejó un tiempo, y se le pasó más tarde a los almanos Pereira, que lo criaron, y mucho más tarde él se fue a Chillán, a un colegio, curiosamente un colegio de indígenas, para cacique, para hijos de cacique, por eso aprendió más Bung Bung, Bernardo O'Higgis, que más tarde fue Bernardo Riquelme, que más tarde fue Bernardo Riquelme. Y después lo mandaron a Lima, por donde estuvo un tiempo, finalmente se fue a España, y a España lo mandaron a Inglaterra, se metió al colegio Richmond, y él hizo su vida en Inglaterra durante un tiempo, ahí conoció a Francisco Miranda, que le partió las ideas de la independencia hispanoamericana, y bueno, O'Higgis trató, cuando estaba en España, a entrar a la escuela naval, pero no pudo hacer pruebas de nobleza, porque no tenía la documentación, y el virrey no se lo hubiera permitido, y el virrey mantenía escondido este hecho de que él tenía este hijo natural. ¿Pero él no se encuentra con su padre? Nunca se encuentra con su padre, aunque algunos dicen que alguna vez lo vio, pero eso le ha sido desmentido por los estudios más serios, nunca se vio a su hijo, pero sí él lo financió, lo financió toda su vida, estuvo con el conde del Maule, en Cádiz durante mucho tiempo, y después fue a Inglaterra, después volvió a ver con el conde del Maule, y finalmente quiso volver a Chile cuando su padre murió. ¿Por qué? Porque él tenía la aspiración de heredar la gran hacienda, las canteras, una inmensa hacienda que hay al sur de Chile, que es como, en esa época, 56 mil hectáreas, 25 mil planas y el resto era el monte, pero era una de las haciendas más grandes y más importantes de Chile, y por eso es que Bernardo Requierda se pasa a llamar Bernardo Gíguez, después heredía la cartera, gracias a las mismas gestiones de este joven Prieto, que era el abogado que le hizo esas gestiones con los albaceas de Lima, y Bernardo Gíguez hereda una hacienda inmensa, con una riqueza inmensa, y él pasa a ser, de repente, uno de los hombres más ricos de Chile, y él no estaba acostumbrado porque siempre había vivido una vida muy difícil, muy sola, muy aislado, con albaceas en distintas partes del mundo, que no lo trataban demasiado bien tampoco. Entonces, fue muy impresionante el cambio, y él, con el tiempo y con los duendes, había planteado la idea de la emancipación hispanoamericana, que fue muy resistida por los jóvenes oficiales del imperio, que estaban ahí, porque ellos estaban combinándose para defender el imperio, y no para independizarse del rey. Entonces, estas cosas como quedaron como una hipótesis, no la tomaron muy en serio, pero le reconocían a Bernardo Gíguez el hijo del virrey. Y después lo reconocían como un hombre muy rico, que llegó a ser alcalde de Los Ángeles, fue diputado por Concepción, o sea, un personaje también, no solo por su asiento, por su riqueza, sino que incluso por el rol militar que le ocupo como organizador de las milicias del Naja. Y como Bernardo Gíguez no tenía experiencia militar, le pidió a los Prieto, a los Cruz, a los Bull, a los Benavente, a una serie de estos jóvenes de la aristocracia militar de Concepción que le ayudaran a organizar el regimiento del Naja, que él tenía como obligación, como patrón de las canteras tenía esa obligación. ¿Ese regimiento era un regimiento ya dentro del ejército independentista, o era con la guerra contra el Naja? bajo el mando del patrón de las canteras, que por ser patrón de las canteras y por ser financista del regimiento, junto con otros fundos también, no solo ellos, pero él era como el que financiaba 60% de los costos del regimiento, entonces él tenía como el derecho a ser el comandante del regimiento. ¿Vamos a un corte y luego me contás la historia de las diferencias con carretas? Bueno, quizás no fui mucho como aquí, eso no va a estar. Sí.